Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Story. En esta ocasión venimos con el review del FortiMic y MasterMic de Airsoft Innovation. Airsoft Innovation lo conocemos desde tiempo atrás de las Tornado y la Cyclone. FortiMic es básicamente una granada, como esta que están viendo aquí. Esta es la granada FortiMic, tiene la capacidad de poder lanzar 150 BBs en menos de un segundo. 150 BBs con un alcance de 100 pies y un diámetro de 10 pies. Así que veamos cómo se utiliza. Básicamente este es el FortiMic, viene con este seguro. Vamos a hacer lo siguiente, cargamos con un Speed Loader, los BBs. Una vez que se siente lleno, debemos moverlo para asegurarnos que todos los BBs bajaron. Y nuevamente, tal vez le cabe una pequeña cantidad adicional de BBs. Esto lo vamos a colocar así. Básicamente es un seguro para que no se vaya a activar sin querer, lo guardamos. Cuando estemos en el campo de juego, simplemente removemos el seguro. Esto que está aquí, básicamente es el liberador de la válvula. Así que lo vamos a meter en cualquier tipo de Graner Launcher 40 milímetros, que está adicional en Airsoft. Lo colocamos, cerramos y disparamos. Su velocidad es aproximadamente 240 pies por segundo. En menos de un segundo, puedes disparar 150 BBs a 240 pies por segundo. No es tiempo después que Airsoft Innovation nos trae el Master Mic. Diferencia entre el FortiMic y el Master Mic es la siguiente. El Master Mic solamente almacena 100 BBs. A 20 pies de distancia, ya puedes obtener 10 pies de diámetro de spread, básicamente de lo que vienen siendo los BBs. Y se utilizará de la misma manera. Simplemente vamos a llenarlo de BBs. Ah, importante, cargar el área de gas. Colocamos en el Graner Launcher. Y eso es todo. Una vez que saquemos y estemos dispuestos a utilizar el Master Mic, simplemente presionamos. Salen 100 BBs y en 20 pies ya alcanza básicamente un diámetro de 10 pies. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Así que, si te gustó, no olvides seguirnos en nuestra plataforma de YouTube, Instagram y Facebook. Y nos puedes conseguir como es Zortactical Store. Este ha sido Ricardo de Zortactical Store. Esperamos que el video haya sido de tu agrado. Y nos vemos en la próxima.